¡Vamos yendo al reaay! ¡Ay, a la verga, mi yaquecita! Oye, güey, escóndete que voy a portar a la verga. Un personaje, el compa Valentín Elizalde, ¿verdad? ¿Quién será la yaquecita, güey? No sé, güey. La yaquecita ahorita es la mujer del yaqui. Ponte verga, loco. Yo lo único que sé es que fue una que quiso mucho en Sonora. Sí, sí, sí. Era suerte que abrió las papas de ahora. Y cada que va para el baile, cuando la ves... Se enamora. Sí, es válido, es válido. ¡Ay, milla, que sea! Vergas de sonidos bien raros todos, güey. ¡No, mames, güey! ¡A la verga, güey! ¡Limpia, sí, tú te la voy a dejar, mi gente! ¡La lengua atómica! ¡La perla, la verga, pateado! Una buena trapeada esa, sí, güey. ¡A la verga! ¡No, mames! ¡Qué carpa, ya estábamos hablando! ¡Sí, güey! ¡De qué me la vamos! ¡Esta es la yaquecita! ¡Ah, la yaquecita! ¡Ah, la verga, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah, la yaquecita! ¡Ah, la verga, güey! ¡No, la verdad es que... ¡Ah, ya! Gente que... ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué perro, güey! ¡Esta es la que hiciste en Sonora! ¡A la verga, qué perro la canta! ¡Esta es la que hiciste en Sonora! ¡No, la verdad es que se siente estar enseguida el yaquecita, güey! Hay dos datos por resaltar de ese momento, güey. El yaquecita era joven y tenía pelo, güey, cuando cantó esa canción. Ahorita ya se va a ir a poner, güey, pero antes ya tenía pelo, güey. ¡Sí, güey! ¡A la verdad es que con cada éxito se le fue cayendo un peligro! ¡Ha sido un vergal de éxito mi yaquecita! Cada éxito un pedido, güey. ¡Sí, valió, güey! Como los pétalos de la vida y la bestia. ¡Ah, sí! Oye, güey, cuando estabas en la banda, en recuerdo, te planchabas el pelo, güey. ¡Ah, me planchaba el pelo acá, machín! ¡Ah, hubo un video! ¡Neta, güey! Hubo un video, güey, donde salí la de dime que me quieres, güey. Acá hasta me planchaba la greñita. ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey, qué planchado! ¿Para acá? ¡No se te cayó, güey! Pues sí. ¡Ahí, güey, güey! Pero yo no sabía qué se podía pasar. Hasta que había los años a mi jefe y dije, ¡a la verga, no qué es pelo! Y tu papá también se quemaba esa madre, güey. Ahí está la consecuencia, güey, ahí está la consecuencia. cada planchazo se quedó ahí se va adelgazando el pelo plebe